Viene pues, en honor a nuestro país. Gracias. Si la tomó, no la tomó. México, linda y cálida. Si muero lejos de ti. Que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido. Que digan que estoy dormido. Y que me traigan a ti. Me digo lindo y querido. Si muero lejos de ti. No sé no, no sé no, no sé si no. No sé si no, no sé si no. No sé si me traigan aquí. Voz de la guitara mía. Al despertar la mañana. Quiere cantar su alegría. A mi tierra mágica Yo le canto a sus fortales A sus praderas y flores Que son de muertales madres De la corda de salvadores Deje con lindo y cariño Si me muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si me muero lejos de ti Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantándose a bella Cielito lindo Los corazones De la Sierra Morena Cielito lindo Viene bajando Un par de ojitos Cielito lindo De contrabando De la Sierra Morena Cielito lindo Viene bajando Un par de ojitos Cielito lindo Cielito lindo De contrabando Ay, 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 ay Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Juntos a boca Los bailadores a nadie Si el hijo lindo Quien te lo da Ay, 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 ay Canta y no llaves Porque cantando Si al ritmo lindo Los brazos de Ay, 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 ay Canta y no llaves Porque cantando Si al ritmo lindo Los brazos de Ay, ay, ay